sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de todos los que me abro comiendo en programas moderados por un rato, visitar la fogata en el cementerio del páramo, derretir de oscuridades y de revivir el recuerdo de la guerrera desmayada de páramo dorado así de que vamos a ello los posteles de planícies se encuentran en la primera en la zona social en la parte izquierda y la segunda se encuentra en el campo de mariposas antes de llegar a las zonas campanas la tercera se encuentra en entrada de la gran cueva encima de una roca y la cuarta se encuentra en el nido de aves bajo la segunda isla la primera temporada se encuentra en la primera en la parte central de la zona descendida la segunda se encuentra junto a las plantas para quemar y los cagrejos la tercera se encuentra en la parte derecha del camino hacia el templo rata y la cuarta se encuentra en el camino hacia el gran templo rata para la misión de derretir de oscuridades tenemos que quemar 10 de estas plantas que están brillando de color turquesa al momento hay que quemar la cantidad de 10 cuando ya la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la misión de admirar el árbol joven tendremos que dirigirnos a la parte derecha de la zona descendida nos dirigirnos a la parte izquierda y nos encontramos con esta gran en este caso detrás de la t nos encontramos con el espíritu que hay que revivir lo reviviremos y es un espíritu de seguir tengan en cuenta que este espíritu es un espíritu que no muchas personas tienen por algún extraño motivo estaba medio oculto y la verdad está en la zona inicial y no sé algunas personas no la agarran no comprendo amigos pero bueno ya lo vamos a revivir al momento de completar el espíritu con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente una vez que nos encontremos dentro del templo rata para completar la misión de la fogata tendremos que dirigirnos a lo que hay en el cementerio y en la parte derecha nos encontramos con la fogata al momento de descender esta zona con ello la misión estará completada muy bien y de ser en las cuatro misión el día de hoy 31 de mayo de 2024 hace un placer para este día gracias por todo lloramos saludos o sea no voy a empezar para más puede estar nos contamos al lado al omo a todas que lo estamos vamos a estar espero que tengas un bonito día que te vaya maravilloso en este último día del mes y lo vídeo verdad espero que te haya muy muy bonito y super y de lo mejor muchas gracias por haber comentado en el vídeo anterior que te gustó nada veremos después y espero verte en mi vídeo de mañana nos vemos